Bienvenidos amigas, amigos y amigas de Enfoque de Derecho, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a Rubén Martínez Dalmau, él es un profesor de Derecho Español, politólogo también, especialista en temas constitucionales. El día de hoy vamos a entrevistarlo, hemos tenido el agrado de poder coordinar una entrevista con él y bienvenido Rubén. Bueno, Luis Ángel, un gusto estar aquí en la Unesat Católica del Perú, un placer. Sí, este entrevista va a ser sobre el tema del nuevo constitucionalismo latinoamericano, así que sin más esperamos preguntarte, Rubén, ¿en qué consiste el nuevo constitucionalismo latinoamericano? Bueno, pues es algo muy interesante, porque hace referencia a una serie de procesos democráticos que están teniendo lugar en América Latina desde ya hace 30 años, que están creando constituciones democráticas que están siendo muy útiles para poder avanzar en los procesos de emancipación en América Latina. Y es muy curioso porque ese nuevo constitucionalismo es algo diferente, en muchos elementos, diferente al viejo constitucionalismo que había habido en América Latina, incluso en otras partes del mundo. Entonces, estamos hablando de constituciones democráticas que están impulsando nuevas formas de ver las cosas en los diferentes pueblos latinoamericanos. Y en ese proceso que usted menciona, ¿la constitución peruana estaría incluida en estos procesos? ¿O sino qué barreras tenemos que enfrentar, qué sucesos tenemos que vivir como país para poder entrar en este nuevo proceso? Claro, el fundamento democrático es el determinante en los procesos constituyentes del nuevo constitucionalismo, ¿no? Por eso allí donde no ha habido un fundamento democrático, es decir, un proceso constituyente democrático, no podemos hablar de una constitución del nuevo constitucionalismo. Por ejemplo, no podemos hablar de una constitución del nuevo constitucionalismo en el caso peruano con la constitución de 1993, que proviene de la época de la dictadura y que tiene unos déficits de legitimación de origen fuertes. O en el caso de la constitución chilena de Pinochet, que ahora mismo se está cambiando en un proceso constituyente en Chile para poder avanzar hacia una constitución que sí es democrática. Entonces, siempre hablamos de constituciones democráticas y para eso tiene que haber habido una asamblea constituyente democrática representativa y que dé lugar a esa constitución emancipadora. Es interesante lo que usted menciona sobre Chile porque vemos que, bueno, como muchos sabrán, en los últimos años Chile ha atravesado todo un proceso de cambio que inició con protestas antes de la pandemia en el año 2019, final de 2018 de repente, y que dio lugar a un referéndum en el cual se votó que no se deseaba continuar con la constitución y eso dio paso a una asamblea constituyente. Sin embargo, hemos visto que la primera propuesta de reforma se ha rechazado y ahora se está procediendo de una segunda. ¿Cómo se puede explicar este nuevo proceso y este rechazo del paradigma que se plantea? Porque entendemos que ha habido un proceso constituyente democrático de una asamblea política nacional, que si no me equivoco es el término que se usa allá, pero el mismo pueblo le ha rechazado a pesar de todo esto. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo se puede explicar ese paradigma? El caso chileno es muy interesante, porque como en el resto de constituciones del nuevo constitucionalismo siempre hay una revolución democrática, es decir, una serie de demandas sociales que se reivindican en la calle y que llegan a producir un cambio transformador constituyente. Y en el caso chileno fue así, es decir, con el estallido social, que fue lo que despertó de alguna forma al país y se vio que la constitución pinochetista de 1980, a pesar de las reformas, no era lo que el pueblo chileno quería, el pueblo chileno quería una constitución democrática. ¿Qué ocurrió? Que eligió a una convención constitucional, que fue como se llamó, y esa convención constitucional no fue capaz de redactar un texto que tuviese la aprobación de la mayoría del pueblo chileno. Así que el pueblo chileno dijo, no, no me gusta ese texto constitucional, quiero otro. Entonces hubo unas nuevas elecciones, se eligió a otra convención, ya con otros términos, que también presentará un nuevo texto y decidirá el pueblo si finalmente quiere ese o quiere continuar avanzando en el proceso constituyente. Porque lo importante siempre es que al final haya una constitución democrática que refleje la voluntad popular, no la voluntad de las élites. Si una constitución no es democrática, por definición, refleja la voluntad de las élites, de las oligarquías. Mientras que una constitución democrática, como la que con dificultades, pero con la guía clara que está haciendo el pueblo chileno, reflejará la voluntad del pueblo chileno. Y no se podría hablar de repente, tal vez en el caso chileno, de que el ánimo constituyente que dio luz a esta primera asamblea se haya pagado, porque se habla mucho en Perú, sobre todo, sobre el ánimo popular, el ánimo constituyente, este espíritu de la población de cambiarlo, que muchas veces es un poco cambiante. En Chile el rechazo a la constitución anterior tuvo un gran nivel de aprobación, pero vemos que ahora no. Y en el caso peruano, por ejemplo, hay muchos sectores que sí desean un cambio de constitución, pero otros sectores, no necesariamente pertenecen a las élites, prefieren la constitución peruana, que incluso ha dejado de tener la firma del presidente Alberto Fujimori. Entonces, ¿qué tiene que ver el ánimo constituyente en todo este proceso? ¿Se puede apagar esa llama? Bueno, realmente en el caso chileno lo que hay es una cierta voluntad de cambio que en algún momento puede desaparecer. Eso lo tiene que definir el pueblo chileno porque en un proceso constituyente uno no puede decir a priori lo que va a pasar. Por un proceso constituyente es un proceso abierto. Ya sea un proceso abierto y democrático, al final lo que ocurre es lo que la soberanía popular acaba decidiendo. Pero por ahora es firme la convicción de pasar página al pinochetismo y a la época de la dictadura y empezar con un nuevo consenso social. Porque recuerda, Luis Ángel, que una nueva constitución siempre es un nuevo consenso social adecuado a las generaciones del momento. El caso peruano es algo por el estilo. Es decir, lamentablemente hubo, como sabes, un autogolpe de Estado en 1992 que dio paso a una constitución que es una constitución que se adecuaba a las necesidades de la dictadura. Es decir, es una constitución que creaba unos elementos formales de democracia, que es una constitución neoliberal, que no crea un concepto de Estado social como sí hay en otros países de América Latina o como sí hay en Europa. Es decir, es una constitución pensada para unas clases pudientes, para unas oligarquías que son las que manejan el país. No para el pueblo, donde no hubo una participación amplia y donde mucha gente estuvo excluida de esa asamblea constituyente. Entonces, claro, Perú pronto será el último país de América Latina en salir de su constitución de la dictadura. Porque ya lo ha hecho Colombia, ya lo ha hecho Ecuador, ya lo ha hecho Bolivia, lo está haciendo Chile... Es decir, está habiendo procesos constituyentes en toda América Latina. Y Perú se queda al final. Pero llega algún momento en que tendrá que tomar esa decisión. ¿Sirve una constitución pensada en los años 90 del siglo XX, donde mucha gente no había nacido de los peruanos y las peruanas de hoy en día, pensada para la dictadura, pensada para un momento histórico en aquella época? ¿Sirve para el siglo XXI? ¿Sirve para enfrentar los desafíos que tiene el pueblo peruano en el siglo XXI? Esa es una pregunta que tendrá que hacerse el pueblo peruano. Sí, es muy interesante lo que menciono, ¿no? Porque Perú parece que, como en otros aspectos de la vida política y social, se está quedando un poco atrás, ¿no? Seguimos arrastrando una dictadura que... Una constitución, perdón, producida en una dictadura que, si bien no lleva la firma de Fujimori, sigue estando latente y sigue... El sector político que promovía esa constitución sigue bastante presente en el Congreso o en altos cargos políticos. Y hablando ya no sobre el proceso, sino sobre el producto en sí, ¿qué límites tienen estos nuevos procesos constitucionales? ¿De qué manera, por ejemplo, los tratados internacionales de derechos humanos pueden limitar, tal vez, estas constituciones por venir, no? Bueno, los procesos constituyentes son procesos abiertos en cuanto que aparecen unos límites o límites materiales al poder constituyente, ¿no? Eso lo estudiamos muy bien en teoría del poder constituyente y todos ellos reconocen a los tratados internacionales, en particular a los tratados internacionales de derechos humanos, reconocen su importancia, su validez e incluso muchos de ellos lo que hacen es que haya una aplicación preferente sobre la propia constitución de los propios tratados internacionales de derechos humanos, porque lo dice la Constitución, ¿no? Entonces la Constitución es siempre un proceso de emancipación que va de la mano del avance de los derechos. Date cuenta que siempre que hay una nueva Constitución democrática, en Luis Ángel siempre hay más derechos, más garantías, más democracia, es decir, siempre que hay un proceso constituyente democrático, siempre la Constitución está más a favor de los derechos de las personas y, por tanto, más en consonante con los tratados internacionales de derechos humanos. Y en un caso, es difícil no volver al caso, pero bueno, en el cual lamentablemente tenemos una población que no está muy a favor de ciertos derechos, que los procesos sociales en Perú son muy complicados, tenemos, por ejemplo, un país bastante machista, bastante homofóbico, un país con bastante rechazo a la inmigración que hemos sufrido en los últimos años. ¿Podríamos tener el peligro, mejor dicho, de que estos males de la sociedad se vean reflejados en la Constitución? Y si eso sucede, ¿cómo podríamos luego solucionar esos, que si no sería un problema, no? Bueno, los avances democráticos son siempre avances en derechos y lo cierto es que una Constitución democrática no es retrógrada en derechos, al contrario, siempre avanza en derechos, lo podemos ver en la historia del constitucionalismo. En todo caso, lo importante es que realmente el pueblo decida quién quiere ser. Perú es un país donde más del 25% de la población son pueblos originarios. Pero, ¿cuánta representación hay de los pueblos originarios, por ejemplo, en el Congreso de la República? Perú es un país donde existe una gran parte de la población que está a favor de los derechos de las mujeres, que está a favor de los criterios de paridad, que está a favor de los derechos de las personas que tienen diferentes orientaciones sexuales, a favor de minorías. ¿Y dónde se traduce eso en la Constitución? Por tanto, lo que hay que hacer de alguna forma es entender que una nueva Constitución lo primero que va a hacer es dar palabra al pueblo para que decida quién quiere ser y cómo quiere avanzar en ese marco, como lo han hecho tantos países del entorno peruano. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es interesante ver cómo todas las Constituciones van avanzando y aquellas que retroceden, bueno, probablemente sea una correlación o un caso de efectos, siempre son producidas por dictaduras, ¿no? Porque se habla mucho en nuestro país de la Constitución de 1979 y cómo hubo un retroceso en ciertos derechos en relación a la Constitución de 1993, en lo que fue hecha durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Bueno, esas serían todas las preguntas que tenemos, profesor, pero si quiere hacer algún comentario más, estaremos encantados de escucharlo. Bueno, simplemente que desde el punto de vista democrático, lo importante es que sea el pueblo, que sea la gente la que tome la palabra. Un derecho constitucional tiene que ser un derecho constitucional democrático para que sea realmente emancipador, porque en una democracia o hablan las personas y podemos hablar de una democracia, o hablan las oligarquías, entonces difícilmente podemos hablar de una democracia, si no tendremos que referirnos a una oligarquía que es capaz de tomar decisiones o a un tipo de restricción en el sistema político. Por lo tanto, yo creo que es muy importante abrir el debate sobre qué Constitución queremos y, sobre todo, cómo esa Constitución va a ser efectiva en un futuro. Bueno, supongo que en los próximos meses o años veremos cómo avanza este cambio en nuestro país. Le agradezco mucho, profesor, por su tiempo, por venir a nuestro país y por elegir la Pontificia Universidad Católica de Perú como su lugar durante esta estancia. Esperemos que le siga yendo bien de nuestro trayecto y que pueda aprender mucho, y que nosotros también podamos aprender mucho de lo que usted tiene para asesarnos. Muchas gracias a vosotros, a Luis Ángel, a todo tu equipo, a la gente de Enfoque y a la gente de la Católica de Perú. Muchas gracias. Ok. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes también por su tiempo, por darnos esta preferencia y hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!